Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox Y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos en Silly Simon Says Ya sabéis, este jueguito en el que un Simón tonto No es que lo diga yo, lo dice el título del juego Nos dice que es lo que tenemos que hacer Y el que mejor lo haga, gana Son varias ronditas Estamos ya bastante conectados con el juego Creo que no hace falta que lo explique Pero bueno, por si acaso Y siempre hay juegos nuevos, ¿qué es lo que más me gusta? Pon la estrella en la parte superior Ay, estrellas de cristals No, qué cosa Este juego no lo había probado yo Me pasa que no se me está dando muy bien Encima elijo los árboles más altos, creo Cuando lo debería Aquí al final he hecho unas cuantas, ¿eh? No he ganado, pero por ahí, por ahí Al lado se ha hecho la persona que ha quedado en primer lugar Ay, no, este no se me da bien Al principio sí, pero A ver, movimiento extraño Listo, lo tenemos Creo que este ha sido bastante sencillo Aún así, a la gente creo que no lo ha adivinado Vale, correr de lado Y correr de lado Y se posa sobre una mano Tengo que ponerle algún nombre rápido Que sea diferente a los otros Porque si no A ver, se desmaya Se queda con una mano Se desmaya Se queda con una mano Con una pierna Y hace así No sé cuál era el último ¡Vamos! Lo hice bien, Dios mío Creía que Vamos, menos mal Creía que lo había fallado Porque no me daba tiempo a procesar Es que lo que me pasa Que tardo medio en procesar todo ¿No? Bueno, aquí me da un poco igual Ser la primera En morir La verdad O sea, lo suyo Es al final Ay, Dios mío Ay, Dios No, no, no Ahora vayan ustedes De vuelta ¡No! Bueno, está bien Se la jugó Y lo hizo estupendamente Ya tienen el camino Marcado Igual te digo Estos números ¿Quieren decir algo? No lo sé ¡Hala! ¡Qué diferencia de puntos! Tenemos Me tengo que poner las pilas Evita mis cabellos Ah, vale, vale Evita Pero a la vez Tenemos que Conseguir puntitos Por el mapa ¿No? Ese es el problema Siempre que si no No sumas puntos Y empiezan a aparecer En un determinado punto Mira, por ejemplo ¡Ay, ay, ay! Bueno, ahí conseguí uno Aquí también Ahí me los están quitando ¡A todas! No sé quién los está pillando Bien Menos mal He sido yo Mira qué pose Yo me mato con estas cosas Te prometo Es buenísimo Bien ahí Bien ahí Y ronda final Apila mis cabezas Vale Esto es así Aquí hay dos Directamente ¡No! Esto era alguien Ahí está Estoy alta Estoy alta, ¿eh? No sé si sea suficiente Pero ¡Estoy bastante alta! ¡Sí! Lo estamos consiguiendo Estamos remontando Veamos Era la ronda final Por lo tanto Esto quiere decir Que ya va a aparecer Por aquí ¡No! Me ganaron Pero si estuve Más veces En primer lugar Que está bueno Está bien Tenemos un contrincante Y eso siempre está bueno Porque si no Acaba siendo aburrido Cuando uno está aquí Y no tiene competencia Y sabe que lo va a ganar todo No termina de volar tanto Si tienes competencia Sí Pero me gustaría Ganarla a esa persona El número más grande Vale Vale, 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 vale Estoy en el 6 ¡Bien! Consigue el número más grande Es este ¿Verdad? Vale No lo quiero quitar de vista ¿Listo? Estamos en el... ¿No? Consigue el número más grande Ya sabemos cuál es No me quiero mover Hasta que... Aquí ¿Sí o no? Vale Lo he conseguido Lo que pasa es que no sé Si el segundo Llegué a ganarlo exactamente Pero bueno Por lo menos Quedé en primer lugar ¡Ay! ¡No! Esto mira Cualquier cosa Vamos a hacer en realidad Vamos a ponerlo Esto no iría... Esto... ¿Qué bandera es esta? ¡Ay no! ¡Ay! Digo Pero si esta va aquí Vale Esta para allá Exactamente ¿En qué parte? Ahí En... Esto también ¡Ay! No me dio tiempo No Muy lento Todo Igualmente Lo mataste ¿A quién mató? No Justamente fue la persona esta Brilla sobre los fantasmas ¿Cómo que brilla sobre los fantasmas? ¡Ah! Estos son los fantasmas Que tenemos que hacer ¿No? Y cuantos más mejor Escúchame No veo nada Con el resto de las naves Es un problema Vale Tenemos que hacer Que los fantasmas Se desintegren No sabía muy bien Cómo funcionaba Este juego Al final me va a volver a ganar Me está rebontando Esta persona Cruza al otro lado Vale Vale, vale, vale Lo tengo Si podemos saltar ¿Verdad? Listo, listo Yo ya estoy ¿Eh? Estoy en el otro lado No sé si fui la primera O la segunda Pero esta persona Tuvo que ser la tercera Porque estaba entre Ted y yo A mí que nadie me mienta Por favor lo pido Vale, ha sido sencillito Por lo menos No hemos perdido Ni nos hemos caído Ni nada Ahí ganó Ted Bueno, está bien Está bien Ted, tenías que dejarme ganar No te imaginas Es para sacarle más puntos A la otra persona Ay No te lo puedo creer No me fijé Este no era O sí Uuuu No me fijé Porque pensaba Que teníamos el tiempo luego Vale Queso Queso Tomate Gofre Vale, fresa Era una fresa Pero lo primero que me salió Es tomate Así que no quería perder tiempo Vale Muy bien Veamos Que tenemos O sea Gofre Donut Sushi Fresa Donut Sushi Fresa Aquí Ay Dios mío Cualquier cosa Te prometo No sé por qué Pero no estoy nada Concentrada Muy bien Muy bien Y Hemos ganado Uff Fallaron una Por ahí Pues menos mal La verdad Y ahora sí No te lo puedo creer Quedé por encima En más juegos Que esta persona Mira Hasta que no les gane No voy a estar tranquila Yo creo que de alguna manera Me está haciendo trampa O algo Porque no es normal Lo peor de todo Es que estoy viendo Los minijuegos Que van a tocar En esta ronda Y Mucho Creo que no me va a salir No A la era Ay Yo le estaba dando El espacio Y le hubiese dado Algo buenísimo Bien Estoy apilando No Un montón De repente lo perdí todo Ay Necesito el queso En fin Nunca conseguiré Ganar este juego Te prometo Es una cosa Que me cuesta horrores Pero bien Ha sido otra persona La que ha ganado Ay No me digas Que se fue Justo A quien tenía Que ganarle No te lo puedo llegar A creer No la veo Aunque estaba Hace un momento En 3 1 2 3 0 2 O sea Me pasé 2 segundos Nada más Ay Alguien lo cuadró Perfectamente Me estás contando En serio No No te lo puedo creer 5 Ay 8 segundos Me faltaron Lo están clavando ¿Cómo hacen Para clavarlo Exactamente? 1 2 3 3 3 segundos No te lo puedo creer Déjame ganar Una No Pero eso me pasó No cuenta Yo estuve más cerca Aún así gané ¿Cómo voy a ganar? No entiendo ¿Cómo acabo de ganar? Si supuestamente Hay gente Que lo cuadró Ted por ejemplo Luna lo cuadró Y el otro Estuvo empatado Conmigo ¿Cómo es posible? Pregunto yo De que Haya Quedado yo Por encima No tiene sentido Por cierto En este juego Como que no podemos Pisarnos ¿No? Los unos a los otros Quiero creer Igual Vamos a probar No, no podemos Pasarnos Vale O sea Pasarnos Pisarnos Pero sí Bien Estupendo No Ya se me ha ido La otra persona Que era mi contrincante Y ya no puedo hacer nada Pelea de bolas de nieve Vale A este le doy De una Oye Y a los otros ¿No les puedo dar? Digo yo A esta gente No puedo darle Porque Por ahí también Estaría gracioso Y No sé si Queda más gente Hay alguien En la esquina Ay socorro ¿Nos estamos matando Entre nosotros? Yo creo que no ¿No? No podemos Si podíamos Darnos Entre nosotros Pero si yo Lo estaba intentando Desde el principio Lo mataste Si, si No La rubia Le mató a alguien Creo Pienso mis caras Sonrientes Vale Listo Esta está feliz Esta está feliz 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 Hice un combo Ahí bastante interesante De varias cabecitas Muy bien Ahora si me salió No Pero ahora estoy triste Porque no conseguí Ganarle a la persona Que quería Me he picado Me he picado Se fue No le pude remontar Pero bueno He quedado en primer lugar No de la manera Que me hubiese gustado Exactamente Pero si que lo hemos Conseguido Al menos Y lo que quiero hacer Es aprovechar Que esto nos manda Aquí directamente Para comprar Algún cofrecito Que hoy No lo hemos hecho En ningún momento Y normalmente Lo solo hacer En cada intermission Pero es que últimamente No me salen Cosas tan buenas Vale Cerrar Y por lo menos Esto no lo tenía Porque cuando No lo tienes Se te desbloquea Aquí Que mira toda la cantidad De cosas Que hay que podríamos Comprar Voy a comprar otro Un último Bueno no voy a comprar Tres en total De las tres rondas Que hemos hecho hoy Autógrafo por favor También es nuevo Y el último Que voy a comprar Que me quedo Con 728 Me toca Uy un gesto Que creo que no teníamos Que bueno Por lo menos Me ha tocado Cosas que No tenía Así que Eso me gusta Bastante Siempre cuando Las cosas son nuevas Y nada Yo creo que Ya por hoy Lo podemos dejar Por aquí Ya sabéis Que tenéis Todas las cositas Importantes En la descripción Y si te ha gustado El vídeo Likeame Y déjame un comentario Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!